Radio León, la radio digital por internet. Radio León, escucha música y programas en vivo. Unidad Educativa León del Soy. Audiolibros, Radio León Digital por internet. Sigue esta semana. El caserón del miedo. Diviértete y no dejes de escucharnos en Radio León. Audiolibros. Y de repente apareces tú y es que me parto. Bueno, ya estuvo bueno con la burla. Perdona, no quería asustarte. No me has asustado. ¿Cuándo llegaron? Hace un rato. ¿Aquí vamos a pasar la noche? Sí, ¿qué pasa? ¿No había un sitio mejor? Si quieres, sube y míralo. Conmigo no te pongas así. Yo me pongo como se me da la gana. Ana. No tienes el valor para subir tú solo, ¿verdad? Ana, no empieces. Pues claro que tengo. Jorge va a salir por la derecha, pero Merche lo detiene. No pierdas el tiempo. Esto es muy grande, pero las habitaciones son muy pequeñas. No cabríamos todos. ¿Quieres que durmamos todos en el mismo sitio? No sé. Será más seguro, ¿no? ¿En serio pretendes que durmamos con este sillete al lado? Así los controlamos. Imagínate que en mitad de la noche, aprovechando que estamos dormidas, se quieren ir a casa con su mamá porque están muertos de miedo. ¿Pero qué dices? ¿Cómo quieres que nos vayamos? Perderíamos la puesta. Paso. Nosotros nos vamos al piso de arriba. Vamos, chicos. Si son ellas las que se largan mientras que nos dormimos. Tienes razón. Así nos quedamos y las vigilamos. Espero que no ronques. ¿Y tú que no toques la trompeta por Detroit? Serás. Bueno, ya. Prepárenlo todo deprisa. A ver si se le van a acabar las pilas a las linternas. Jorge, Manu y Javi se quitan las mochilas y las dejan en el suelo. Sacan el saco de dormir y los extienden en el suelo. ¿Y tu padre no hacía nada? ¿Cuándo? Cuando tu madre te encerraba en el cuarto a oscuras. Mi padre no podía hacer nada porque se había tenido que ir a la guerra con los demás. Por eso mi madre estaba tan nerviosa. Pero cuando la guerra terminó, papá volvió a casa y todo volvió a ser como siempre. Sí. Mi padre también fue a la guerra. Le dieron una medalla y todo. ¿Oh, sí? Sí. Mi madre dice que fue muy valiente y que mató a muchos enemigos. ¿Y en qué bando estaba? No sé. ¿Ese es importante? En las guerras siempre hay dos bandos. ¿Cuál es? Pues el de los buenos y el de los malos. Mi padre seguro que luchaba en el de los buenos. Además de los sacos, todos empiezan a sacar otras cosas de las mochilas. Cepillo y pasta de dientes, cantimploras, mantas, etc. ¿Han encontrado algo interesante? Nada. Todo está hecho polvo y muy sucio. La madera del suelo está medio podrida. Ha habido un momento que ha crujido tan fuerte que pensamos que el suelo se iba a hundir. Pero es muy grande. ¿Alguien sabe qué había sido este edificio antes? Un balneario, pero lo abandonaron. Nada más a empezar la guerra. Ahora entiendo por qué hay tantas habitaciones. ¿Han subido al desván? Sí, y no había nada. Solo agujeros en el techo y entraba mucho frío. ¿Y no han gritado? No. ¿Por qué? Aquí abajo hemos oído un aullido. ¿No han sido ustedes? No. Son los fantasmas. No son fantasmas. Los fantasmas no existen. Pues a lo mejor son zombies. Estoy harta de tus historias de miedo. Todo tiene una explicación lógica, ¿entiendes? Así que dejen de pensar como niños. Todo el mundo sabe que este sitio está embrujado. Es verdad, nadie quiere acercarse por aquí cuando hay luna llena. Se oyen gritos y lamentos. Y llantos. Tienen razón, Marche. Hasta cuando hay luna llena, pasan cosas raras. Toda la gente que ha estado aquí, cuenta cosas que te ponen los pelos de punta. ¿Te acuerdas de Andrés, el dueño del restaurante? Pues una vez buscando setas, se perdió en el bosque. Viene a parar aquí y tuvo que quedarse a pasar la noche, porque además llovía mucho. Pues al día siguiente, cuando volvió, estaba asustadísimo y decía que apareció la muerte. En esa misma noche le dio un infarto en su casa, que por poco lo mata. Andrés tiene mal el corazón, todo el mundo lo sabe. Además, si es tan peligroso venir aquí, ¿por qué han querido venir aquí a pasar la noche y precisamente hoy, que es luna llena? Marche, no empiezas otra vez. Ya lo sabes, Marche, ¿teníamos que demostrarle a estos tontos? ¿Eh? ¿Eh? Que no somos unas miedosas, ya ver si dejan de decir tonterías sobre nosotras, y se dan cuenta de que tenemos más valor que ellos. Eso aún está por verse, niña, que la noche es muy larga. Y tú no te quejes de la idea, que venir a pasar la noche aquí fue tuya y no nuestra. ¿De verdad piensan que están demostrando algo con esto? Sí. ¿Y ustedes qué, no dicen nada? Durante la conversación anterior, Bea y Manu se han metido en sus respectivos sacos, y ahora duermen muy cerquita de la una del otro. No puedo creerlo, se han dormido. Con lo asustados que estaban. Oye, que mi hermano no es ningún miedoso, ¿eh? Qué morro, ¿y por qué no le dices a la cara? Para que no se lo crea demasiado. Pues si ellos se han podido dormir, nosotros también. Venga, los sacos y a dormir. Oye, a nosotros no nos des órdenes. Pues hagan lo que se les dé la gana. Merche, Ana y Marga se meten en los sacos de dormir. Jorge y Javi se miran indecisos. ¿Qué hacemos? Pues meternos en los sacos, pero porque queremos, no porque ellas lo ordenen. Javi y Jorge se meten en sus respectivos sacos de dormir. Jorge empieza a buscar algo en su mochila. Vaya. ¿Qué pasa? Dejé la cobija en mi casa. ¿Y qué vas a hacer? Fastidiarme. ¿Qué quieres que haga? A ti no te sobra una, ¿verdad? No. A mí me sobra una. ¿En serio? Marga, ¿qué haces? Echarle una mano. Yo he traído mantas por si hacía mucho frío, pero no hace tanto. Tranquila, no me hace falta. Vas a tener frío. Da igual. No seas tonto, toma. Marga le ofrece la manta. Jorge duda, finalmente la toma. Gracias, que duermas bien, Marga. Igualmente. Tengo hambre. ¿No ha cenado? No. 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 ... ... Gracias.